bienvenidos esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 28 del tiempo ordinario en el ciclo C el ciclo de San Lucas y por supuesto el texto que vamos a tomar es de San Lucas que nos sigue presentando a Jesús de camino ya vamos en el capítulo número 17 Lucas tiene 24 capítulos y este es el domingo número 28 lo cual también nos habla de un final porque son 34 domingos 34 domingos en el tiempo ordinario pidamos la gracia la luz del Espíritu Santo para recibir esta palabra con el mismo espíritu con la misma gracia con que fue concedido para ser escrito el espíritu que quiso que esta palabra fuera consignada fuera escrita en el pergamino en el papel pues que él también la escriba en nuestros corazones y damos ese auxilio con la oración de los hijos de Dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nuestro texto de este domingo tiene nueve versículos son los primeros nueve versículos del capítulo 17 como de costumbre iniciamos con la lectura en español y sucedió que de camino a jerusalén pasaba por los confines entre samaría y galilea y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo id y presentados a los sacerdotes y sucedió que mientras iban quedaron limpios uno de ellos volviéndose curado se volvió viéndose curado uno de ellos viéndose curado se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias y este era un samaritano tomó la palabra Jesús y dijo no quedaron limpios los diez los otros nueve dónde están no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado ese es el texto que tenemos en esta traducción en español vamos a ver qué podemos con la ayuda de Dios que podemos encontrar en el texto el texto original el texto en griego esa es nuestra tarea bueno ya hemos comentado en otras oportunidades que el evangelista Lucas es el que más utiliza este verbo esto corresponde al verbo poreuomai que es el verbo del movimiento el verbo de ir el verbo de caminar ir o caminar poreuestai es Jerusalén desde el capítulo desde finales del capítulo noveno nos está hablando Lucas de un camino si recordamos que el evangelio el evangelio de Lucas tiene 24 capítulos ya desde el noveno Cristo está avanzando avanzando de hecho dice en aquel momento resueltamente con su rostro dice textualmente el griego con su rostro hacia Jerusalén esto quiere decir y es un dato interesante que el mismo evangelista nos está recordando que todo en la vida de Cristo mira hacia Jerusalén que sus predicaciones tienen una referencia a Jerusalén que sus milagros que sus enseñanzas a los discípulos todo tiene que ver con Jerusalén esto es importante ento poreuestai poreuestai está en infinitivo y este tipo de construcción gramatical es como si dijera en el caminar y sucedió en el caminar hacia Jerusalén ento poreuestai en el caminar eis Jerusalén ese Jerusalén lo tenemos en este verde intenso este verde esmeralda es el que utilizamos para los lugares para los nombres propios etcétera y el diérgeto diérgeto pues es del verbo diérjomai erjomai es otro verbo de movimiento es ir, trasladarse, moverse caminar incluso entonces diá erjomai diá es atravesar diá es una preposición cuyo sentido fundamental es ir a través entonces estaba atravesando entre Samaría y Galilea entre Samaría y Galilea ese es el contexto en el que nos encontramos y es importante porque los leprosos que vamos a que le van a salir al paso a Jesús pues son ciertamente unos, la mayoría son Galileos o son judíos y los otros o en particular uno es un samaritano conviene también aquí recordar la mala relación entre los judíos y los samaritanos que implicaba un mutuo desprecio concretamente los judíos que estimaban tener la fe verdadera la fe completa la fe firme miraban con desprecio precisamente a los samaritanos y pues nos damos cuenta que el protagonista aquí pues resulta ser un samaritano así como en la parábola del buen samaritano que nos encontrábamos hace unos cuantos domingos aquí el protagonista es un samaritano o sea que el texto nos invita ciertamente nos invita a mirar más allá de nuestra zona de confort más allá de aquellos que consideramos que son los limpios y son los los sanos y los correctos y los justos sigamos con nuestro texto esa es el esa es la ubicación geográfica y cultural podríamos decir Cristo está en ese en ese borde en esa frontera me son samareyas caigalilayas entre samaría o samaria pronuncian otros y galilea ciertamente si uno mira aquí el acento donde está samareyas se parece mucho más a samaría samaría caigalilayas caigalilayas y habiendo llegado el cierto o entrar eiser homenu esto es del mismo verbo eiser homay antes teníamos diér homay aquí tenemos eiser homay son verbos compuestos que resultan bastante comunes especialmente en estas lenguas antiguas eiser homenu autu y ser homenu es un participio que indica una acción que se ha concluido y al entrar o habiendo entrado autu el eistina comen tina significa algún casi prácticamente funciona como un artículo indeterminado eistina comen comen comes es es una aldea es una población eistina comen apentesan autu deca leproi andres hoy estesan por rocen aquí es donde empieza propiamente la acción propia la acción de este evangelio habiendo entrado a una aldea una aldea que está así en esa especie de limbo entre galilea y samaría apentesan autu deca leproi andres bueno andres es el nominativo plural de aner andros que significa hombres varones deca es el número diez leproi son los leprosos lepros entonces diez hombres leprosos diez hombres leprosos impacta 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 ese grupo impacta ese grupo porque es un grupo que está unido por la desgracia está unido por el dolor y recuerda lo que dijimos antes para para ellos para judíos y samaritanos las diferencias eran irreconciliables pero el dolor muchas veces une a aquellos que estaban separados lo ve uno también en las familias cuántas veces sucede que alrededor de un ataúd alrededor de un duelo se reencuentran los que estaban muy distantes entonces esta esta pequeña comunidad estos diez varones leprosos pues nos están mostrando esa situación el dolor que une más allá de que tú eres samaritano o de que yo soy judío ambos padecemos lepra y esta idea es importante porque es la que vamos a encontrar también en Efesios capítulo dos y en otros lugares del Nuevo Testamento cuando se habla de otra diferencia todavía mayor y aparentemente más difícil de reconciliar y esa diferencia todavía mayor es entre los judíos y los no judíos llamados también los gentiles los paganos pues resulta que así como la lepra unió a estos samaritanos y judíos pues la lepra espiritual que es el pecado termina por unir a judíos y a no judíos lo cual encontramos en expresiones impresionantes de San Pablo como por ejemplo todos pecaron y se hayan privados de la gloria de Dios todos leprosos son salvados mediante la fe es decir los que están unidos en la desgracia después van a estar unidos en la gracia es lo que subyace aquí importante el verbo apantao apantao que aquí aparece por supuesto en auristo apentesan apentesan nos está mostrando la la acción de estos de estos leprosos apantao es es encontrarse pero no es el encuentro llamémoslo así planeado sino que es se parece mucho a este verbo que es popular un poco en desuso por lo menos en Colombia que es el verbo toparse cuando usted se topa se topa con algo toparse entonces Jesús se encuentra con ellos los leprosos se encuentran con Jesús salen a su encuentro dice aquí se se topan con Jesús se encuentran con Jesús se encuentran con Jesús ¿quiénes? pues se encuentran con Jesús que los que estaban cargados de la lepra cargados de lepra es el encuentro diría San Agustín de la miseria y la misericordia es el encuentro de la unidad en el dolor para llegar a la unidad en la salvación de calepro de calepro andres hoy estesan o rocen este estesan viene del verbo histemi histemi pues propiamente significa ponerse en un determinado sitio aquí tiene un significado como reflexivo podríamos decir y lo que está indicando es es ese detenerse situarse a distancia por eso dice aquí separaron se situaron propiamente sería hoy estesan porrocen porrocen es un alverbio que está indicando como prácticamente todas estas palabras que tienen esta terminación zeta épsilon nü fen porrocen está indicando a distancia se sitúan a distancia ¿por qué se sitúan a distancia? a ver la necesidad les apremia para acercarse a Jesús pero hay una disposición de la ley de Moisés que dice que el leproso tiene que estar separado de de su familiar separado del resto de la comunidad separado del resto del pueblo entonces ellos están respetando la ley de Moisés se han situado a distancia y estando a distancia ¿qué sucede? Kai autoi eran este este eran viene del verbo airo airo significa levantar alzar levantar y entonces ellos levantan ponen de donde viene la fonología el teléfono levantan la voz levantan la voz o sea gritan a través de su voz a través de su grito salvan la distancia que la ley estaba imponiendo la ley de Moisés imponía una distancia pero esa ley de Moisés no prohibía gritar y esto es lo que ellos hacen ellos gritan su voz su angustia su súplica puede cubrir la distancia que la ley de Moisés imponía y esa ese grito esa súplica esa súplica es la que llega a oídos de Cristo le invocan diciendo Jesú Jesú ahí está invocativo epistata epistates se traduce como maestro pero maestro no en el sentido del que enseña simplemente el que enseña es el didáscalos es el didáscalos ese es el el enseñante el epistates de donde viene aquí epistata invocativo Jesú epistata es es el maestro pero el maestro como aquel que sabe cómo tienen que ser las cosas por eso en otros contextos la palabra epistates significa también el jefe o en el contexto de la milicia significa el comandante hay una palabra en inglés que traduce exactamente esto y es master master el master es el que el que domina la situación es el que tiene el poder lo que quiero destacar es que no es solamente un tema de conocimiento y de enseñanza es un tema que tiene que ver con el poder es el que puede Jesú epistata tú eres el comandante tú eres el que manda el eeson el eeson el eeson es una súplica que aparece también por ejemplo en la en la misa nosotros en la misa decimos curie eleison eleison y ese eleison que significa ten compasión ten compasión le están suplicando misericordia entonces fíjate es tan bello de ellos hacia él el grito el grito de súplica de él hacia ellos la misericordia de nosotros hacia Cristo la oración de Cristo hacia nosotros la compasión ese es el puente que logra atravesar la distancia la distancia que establecía la ley de Moisés pero no es solo no es solo la ley de Moisés no es solo la ley de Moisés es es la distancia que nosotros muchas veces sentimos frente a aquel que está en pésima situación frente a aquel que está que está sufriendo frente a aquel que está en medio de su pobreza en medio de su enfermedad en medio de su contradicción en medio de sus errores espontáneamente nosotros seguimos el comportamiento de la ley de Moisés marcamos una distancia y esa distancia es la que aquí se salva es la que aquí se supera a través del grito de ellos y a través de la compasión de Cristo este es el verbo eleeson eleeson el el nominativo de ese verbo es eleo es es tener compasión o también mostrar compasión tener o mostrar compasión esa es la súplica de ellos y Cristo que les responde caidón y viendo eipenautois dijo a ellos por eucentes epideixategeautus tois yereusin y viéndolos cierto o al verlos eipenautois les dijo por eucentes por eucentes de nuevo del verbo por eubomai que es tan querido para Lucas es decir de camino de camino epideixate del verbo epideignumi epideignumi significa presentarse mostrar mostrar epideignumi entonces por eucentes de camino mostraos geautus mostraos mostrad a vosotros o sea mostraos tois jereusin jereusin jereus ese es es el sacerdote entonces lo que les dice es mostraos a los sacerdotes observemos que esta orden de Cristo esta orden de Cristo reclama de ellos una fe porque porque les dice mostrarse a los sacerdotes pues de nuevo porque la ley de Moisés decía que el que podía reconocer que una lepra se había curado era el sacerdote y que después de reconocer que la lepra se había curado esta persona podía restablecerse en su vida normal es decir podía volver a su trabajo a su matrimonio a su familia a sus hijos a sus amigos es que la lepra era una desgracia total en aquel tiempo porque la lepra implicaba perder toda relación humana perder toda relación humana jereusin a los sacerdotes entonces cuando Cristo les dice vayan a presentarse a los sacerdotes sólo había dos razones para que un leproso se presentara a un sacerdote podía presentarse al sacerdote para que el sacerdote confirmara que lo suyo era lepra o podía presentarse al sacerdote para que el sacerdote declarara que la lepra había sido curada evidentemente Cristo les está invitando a que tengan fe y a que avancen para que para que se declare su curación o sea que ellos se ponen en camino sin tener la curación la frase que sigue precisamente nos muestra eso que la curación sucede en el camino lo cual es muy bello también hay una cantidad de simbolismos aquí hermosos ¿no? la sanación sucede en el camino o sea no te detengas sigue caminando porque en el camino está la sanación en el camino te aguarda tu curación es algo muy hermoso en el camino viene tu curación entonces les dice que se muestren a los sacerdotes en lo cual hay una promesa de curación porque claramente no les iba a decir vayan allá para que les reconfirmen que lo suyo es lepra o sea reclama de ellos una fe ponte en camino sin estar curado para que caminando llegues a curarte es lo que Cristo les está diciendo yo creo que es un mensaje también para nosotros porque a veces nosotros decimos no es que no sé realmente no sé si no sé si si yo puedo servir por ejemplo en la iglesia pues porque yo soy imperfecto porque porque yo tengo muchos pecados y sí desde luego que tienes muchos pecados pero pero aunque tengas muchos pecados tú estás llamado estás llamado a qué estás llamado a seguir avanzando porque el camino también te va a curar el camino también te sana hay que seguir avanzando no detenerse calle guéneto sigue el texto calle guéneto en tu jupaguein jupago es un verbo que también hemos encontrado que es marcharse que es empezar un camino y de nuevo tenemos la construcción típica de lucas con el infinitivo en tu jupaguein en el en el marcharse o sea literalmente dice y sucedió en el marcharse ellos e cazaris cesan e cazaris cesan cazaritzo significa limpiar aquí está e cazaritz e cazaris cesan está en voz pasiva se nota por la famosa zeta que tenemos acá fueron limpiados en el camino fueron limpiados el camino te limpia sigue avanzando no te detengas en tu servicio a dios sigue avanzando porque el camino te limpia e cazaris cesan el camino te limpia y sucedió en el marcharse en el avanzar ellos que fueron limpiados observemos observemos toda la digamos la carga semántica la carga significativa que tiene la lepra porque cuando se habla aquí de que fueron sanados pues es tan bello pensar que si ellos fueron sanados fueron limpiados dice aquí y con todo lo dramático que tiene la lepra en la biblia decir que ellos fueron limpiados nos muestra que la lepra es como una suciedad que llega es algo en el fondo externo a ti me hace recordar lo del salmo 103 él aparta de nosotros nuestros delitos como dista el oriente del ocaso dice el salmo 103 él aparta de nosotros nuestros delitos él aparta nuestros delitos entonces él quita de nosotros el pecado el pecado en el fondo no es algo nuestro o sea si es nuestro porque lo cometemos pero el pecado el pecado es algo que ha llegado a tu vida pero eso no eres tú tú no eres tu pecado observemos como como aparece aquí en latín quos ut vidit viendo los dixit les dijo mostrados a los sacerdotes fueron lavados fueron limpiados fueron limpiados limpiados por la palabra de Cristo limpiados por el corazón compasivo de Cristo y limpiados por la fe que le tuvieron que le tuvieron a Cristo geis de exautón geis uno el hecho de destacar que es uno pues por supuesto muestra el contraste diez fueron los sanados y uno el que se vuelve dando la gloria a Dios entonces hay un contraste ahí en principio el texto no dice que él fuera el único samaritano quizás hubo otros samaritanos también y como los samaritanos creían en la ley de Moisés y practicaban la ley de Moisés entonces tendría sentido también para ellos lo de ir a presentarse a los sacerdotes entonces geis de exautón uno de ellos idon jotiyace yaomai significa curar yace significa estar curado o ser curado idon jotiyace viendo que estaba curado hipestrepsen hipestrepsen metafones megales doxason tontheon entonces hipos hipestrefo hipestrefo significa darse la vuelta volverse regresar entonces jotiyace viendo que estaba curado hipestrepsen metafones con voz megales metafones megales con gran voz doxatson del verbo del verbo doxao que doxo a ver vamos a ver bien cuál es ese verbo que no vaya a decir yo aquí lo que no es correcto ese verbo a veces se me confunde entonces vamos a buscarlo aquí cuál es el verbo efectivamente es doxatso doxatso quiere decir glorificar dar gloria doxatso tontheon entonces el que estaba curado se dio la vuelta regresó metafones megales con gran voz o con grandes voces o en alta voz doxatso tontheon glorificando a Dios este fue uno de los diez uno de los diez y qué pasa del verbo pipto pipto es caer cae epiprosopon para tus podas autú eujaristón autú y cayendo epiprosopon cayendo literalmente cayendo sobre su rostro por eso decimos postrándose postrándose cae epiprosopon para tus podas autú para tus podas a los pies podas a los pies de él o sea de Jesús eujaristón autú le daba gracias o sea que estaba glorificando a Dios y estaba dando gracias cayautos en samarites y este era samaritano este era un samaritano el que se vuelve dando gracias y dando gracias a Jesús y dando la gloria a Dios apocríceis apocríceis de joyesús eipen respondiendo Jesús dijo joydeca ecazaristésan ecazaristésan respondiendo Jesús dijo joydeca ecazaristésan no los diez fueron sanados joyde enea pu los nueve pu adónde aquí le agregan esta palabra en la traducción le agregan los otros nueve los otros nueve no fueron curados los diez los otros los otros nueve dónde se entiende dónde están aquí hay un análisis muy interesante muy fino que hay que hacer ya hemos explicado antes por qué Cristo los envía a que se presenten donde los sacerdotes la razón es que la ley de Moisés decía que sólo el sacerdote podía certificar que el leproso había sido curado evidentemente cuando este samaritano curado se devuelve a Jesús pues ya no está yendo donde los sacerdotes este pasaje adquiere una nueva dimensión cuando uno cae en cuenta de lo que acabo de decir que el samaritano volvió a Cristo que no pertenecía a la tribu de Leví pero es Cristo el que certifica la curación de este samaritano los otros nueve sean judíos o samaritanos los otros nueve se supone se supone que siguieron su ruta siguieron su ruta hacia los sacerdotes bueno pero y la gran pregunta es y este que ha sido curado de qué manera cumple el precepto de la ley sabiéndose que no está volviendo donde los sacerdotes no está yendo donde los sacerdotes sino volviendo donde Cristo la única respuesta lógica si lo piensas es que en Cristo reside toda dignidad sacerdotal toda dignidad sacerdotal está en Cristo y cuando este hombre regresa donde Cristo al regresar donde Cristo está también presentándose al sacerdote y ni más ni menos sino según la carta a los hebreos al sumo y eterno sacerdote y sigue diciendo Cristo no se han encontrado hipostreps antes es decir gente que se regrese no se ha encontrado quien se regrese duna y del verbo dino mi que significa dar no se han encontrado quienes se regresen dando gloria a Dios sino o a lo genés juntos a lo genés yo creo que se entiende por la raíz genés es la gen es el clan de ahí viene la genética a lo genés es el que es de otro clan ese es el extranjero el extranjero no se ha encontrado quien se vuelva a darle la gloria a Dios sino este extranjero observemos que los versículos de atrás nos dicen que el samaritano le daba la gloria a Dios y le dio las gracias a Jesús las dos cosas Jesús no reclama por el lado del agradecimiento casi siempre cuando se predica este tema de este pasaje se hace una reflexión sobre la ingratitud y lo fea que es la ingratitud y lo desagradecidos que somos está bien no está mal pero fíjate que el énfasis de Jesús no está no está en que nadie dio las gracias sino este el énfasis de Jesús está en nadie le da la gloria a Dios sino este nadie le da la gloria a Dios sino este este extranjero ¿por qué él es el que le da más gloria a Dios y por qué es él el más agradecido una posible explicación es porque precisamente en la medida en que los samaritanos se sentían más lejos así como el publicano se sentía más lejos así como la pecadora pública se sentía más lejos el que está más lejos y recibe misericordia aprecia más y agradece más la misericordia porque percibe mejor el carácter de regalo que tiene esa misericordia entonces el extranjero percibe más el tamaño del regalo que está recibiendo lo percibe más ¿por qué? porque precisamente no lo merece porque no lo merece no se ha encontrado regresando quien dé gloria a Dios sino este extranjero y el último versículo de este paisaje dice y le dijo levántate y vete epistis su sesokense epistis su sesokense epistis su significa la fe tuya tu fe sesokense so significa salvar tu fe te ha salvado ahí es donde está el acto sacerdotal de Cristo él es el que declara el que hace la declaración aquí es como una anticipación de ese nuevo sacerdocio que Cristo y solamente Cristo trae cuántas lecciones en estos nueve versículos tanto por agradecer tanto para darle la gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén